A un lado el sudor se derrama y va pa'l cielo que pise Le sobran el humo y las camas, ahoga el llanto de mis pies Mecerá de nuevo las hadas para ver cómo se separan El corazón que estuvo dormido entre ladridos de placer Quiere el cuchillo amanecer, su brillo danza, busca talar y el sombrecer Su filo huele a mí, de los puntillos trota ayer Y en la balanza no queda casi nada y todo por hacer Un plato rebosa miradas, el otro no sabe por qué Lo ciegan las noches robadas, a las que les cambie la piel Morirá en cada palabra, al mirar como se resangran Las bocas cosidas con sueño que nunca juegan a perder Quiere el cuchillo enloquecer, pero no alcanza Entre la niebla comprende que viene tras de mí Solo son huellas que barran Y en la balanza no queda casi nada y todo por hacer Y en la balanza no queda casi nada y todo por hacer Y en la balanza no queda casi nada y todo por hacer Y en la balanza no queda casi nada y todo por hacer Y en la balanza no queda casi nada y todo por hacer Volver con las manos tan llenas que nada puedan recoger Talará, 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 talará Si no suena vida, su caer, su caer, su caer, suena despedida Maldicen con tanto silencio que nadie lo podrá romper Quiere el cuchillo amanecer, su brillo danza, busca talar y ensombrecer Su filo huele a mí, de los nudillos brota ayer Y en la balanza no queda casi nada y todo por hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!